Forma parte lamentablemente desde el gobierno nacional hacia abajo de la realidad, esta insensibilidad presente todo el tiempo sobre lo que al argentino le sucede, digo que con mucha angustia y con mucho dolor hoy tenemos que decir que tenemos cerca de un 60% de pobreza en nuestro país con situaciones angustiantes del día a día y que nosotros desde los municipios podemos verlo, detectarlo en forma permanente la pérdida de trabajo formal la verdad que nosotros estamos muy angustiados junto con nuestras comunidades atravesando este proceso tan difícil ¿Cree que de alguna manera está en peligro la institucionalidad, la patria? Porque hacen muchos hincapié en eso Yo creo que sí, de alguna manera, yo no voy a de alguna manera agrandar situaciones o tratar de generar temores o miedos de determinadas situaciones pero sí creo que hay situaciones que debemos poner, sobre las que debemos poner la lupa y mirarlas con mucho cuidado desde lo institucional y desde lo formal esto que tiene que ver con las provincias arremeter contra las provincias de alguna manera amenazar a las provincias en cuanto a los recursos que tienen y también va de la mano de lo que perdón, va de la mano de lo que a nivel municipal también sucede ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de las provincias dependemos de los recursos provinciales y también se siente hacia abajo cuando esa situación sucede De todos modos, creo profundamente que también hay otra reflexión que hacia abajo tenemos que hacer los ciudadanos argentinos que tiene que ver con este grado de empatía que a lo mejor hemos perdido porque toda esta narrativa del gobierno nacional se sustenta en ciudadanos que por supuesto han elegido y que es un gobierno legítimamente en funciones entonces esta narrativa creo que es la que también nos hace mucho daño Buscar el rol pacificador que debe ejercer el presidente Sí, por supuesto, de empatía, de cuidado de los ciudadanos yo siempre digo que cuando un gobierno no nos cuida y hay que poner el ojo en eso porque tenemos hoy familias que verdaderamente están realizando, si pueden, una comida al día el consumo de leche ha disminuido una barbaridad esto significa que también nuestros niños toman menos leche y eso significa también que su futuro digo, desde una cuestión de salud va a ser totalmente distinta hablamos de la posibilidad de que nuestros jóvenes sean esos científicos que siempre hemos querido que hemos trasladado y hemos logrado instalar en otros países dando ejemplo de la ciencia en la Argentina también ha sido destruido, lo cultural también creo que hay que comenzar a reflexionar más allá de que, digo, y lo decía hace un rato sea un gobierno legítimamente elegido pero hay que reflexionar sobre algunas cuestiones como hacia abajo, algunas cuestiones tenemos que poner de freno y hoy vemos una de las provincias a nivel nacional que está sufriendo una situación extremadamente dolorosa y violenta y que el gobierno nacional le ha dicho es un problema de la provincia es verdaderamente alarmante, ¿no? porque esta situación económica que se vive es alarmante para todos y si esto sucede en una provincia porque a lo mejor pueda suceder en otra no digo la situación de la salida a la calle ni ese contexto tan violento sino la necesidad de las comunidades que se presentan haber soltado la mano de una provincia es bastante complejo y seguramente si le sucediera algún departamento que no tuviera con qué sostener a sus empleados con qué sostener alguna situación local también dirían lo mismo, ¿no? es un problema local, es un problema en el municipio esa falta de familia, de solidaridad y de encuentro y de poder ayudarnos entre nosotros es bastante grave más allá de la diferencia política ¿en este contexto cuál es la relación que usted mantiene como municipio de Causete con el gobierno provincial? Mirá, nosotros no nos han convocado lamentablemente en este contexto para tener ninguna charla a nivel general el único encuentro que he tenido más cercano con el gobernador ha sido en la cabalgata de Junta Correa en el almuerzo que bueno, por supuesto, lo comprometía que nos convocara, que nos llamara para poder hablar de la realidad de los departamentos no ha sucedido así que bueno, lamentablemente se pregona diálogo y encuentro pero no sucede, ¿no? y es difícil, es bastante difícil porque el contexto es difícil para todos y nosotros somos esa caja de resonancia donde todos los problemas y todas las decisiones nacionales y provinciales se trasladan a lo local y si algún jubilado no le va bien y cobra todo lo menos que hoy cobra viene acá, viene al municipio entonces eso es lo que intentamos hacerle entender también al gobernador que somos esa caja de resonancia así que tiene que tener diálogo con nosotros de hecho, la asistencia que tuvimos en algún momento para los sueldos nuestros fue en el mes de febrero de ahí en más no ha habido ni siquiera un diálogo al respecto en junio ya pagamos a Guinaldo y también es una preocupación para nosotros pero no ha habido comunicación eso es bastante complejo cuando intentamos entre todos sobrellevar el barco muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.